Muy buenas noches, bienvenidos a todos. No, no es viernes, así que hoy tendría que estar sentado aquí al titular del programa, Jesús Ángel Rojo, que está fuera de Madrid y además está ofreciendo una conferencia con una misión que sé que hará que todos ustedes renuncien con gusto a él esta noche. Una conferencia que busca soluciones para salvar la patria. Mañana aquí estará Jesús Ángel Rojo y vamos a arrancar contándoles que el gobierno está cada vez peor. Miren, Junts tiene acogotado al presidente del gobierno, vamos, que le tiene con la soga al cuello. ¿Por qué? Pues porque naturalmente ahora se están aprovechando de la debilidad de Sánchez, que está pues como en la cuerda floja y ahora dicen que pueden apoyar la moción de censura. Mientras tanto, los correligionarios del presidente del gobierno pues están perdiendo el trasero, así camino de Zúrich, a ver si pueden salvar la legislatura. En estos momentos el gobierno ya no niega que ha habido reuniones en la Moncloa, en Casa de los Sánchez, entre Barrabés, los demás implicados y por supuesto el propio presidente del gobierno. Y por otra parte y para ir haciendo boca cargos del PSOE, ya perciben una sensación de, ¿cómo lo podríamos denominar? Fin de una etapa, está ya los relacionados con el gobierno pensando dónde buscarse trabajo. Iván Campuzano, un gustazo tenerte en el estudio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis María Pardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, con el plan que acabo de plantear a nuestros telespectadores, la pregunta está clara, ya nadie niega nada, personas muy cercanas al PSOE, incluso desde el mismo PSOE están ya viendo un final de ciclo. En el día de la hispanidad se vio al presidente del gobierno un poco perjudicado, si me permiten la expresión, alicaído en el Palacio Real, en esa recepción. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos pensar? Lo que está pasando es que el régimen del 78 se cae a pedazos en un sistema absolutamente putrefacto, donde en las últimas semanas estamos conociendo a través de los procedimientos judiciales que se llevan a cabo, que has nombrado en las reuniones con Barrabés, pero no hay que olvidárselas de Aldama. Ah, no, ¿cómo nos vamos a olvidar de Aldama? ¿Quién era la figura de Aldama? O sea, Aldama, ¿qué era dentro de todo este entramado que existe alrededor del Partido Socialista, del gobierno, del rescate de la Europa, de los lingotes de oro, de Delsi, de las mascarillas, de esto, de lo otro, de aquí para allá? Es decir, estamos ante una situación muy grave de desestabilización absoluta del gobierno, donde a Pedro Sánchez se la ha visto este 12 de octubre con esa cara y creo que las próximas semanas van a ser clave para el futuro de España. Junts, lo comentaba, está exprimiendo la debilidad de Sánchez, le tiene ya con la soga al cuello porque ahora dice que apoyaría una moción de censura. La presidenta de Junts, Laura Borrás, ha amagado este mismo martes con apoyar una moción de censura contra el jefe del gobierno en medio de la polémica por la explosión del caso Coldo que salpica al que fuera ministro de Fomento y ex número 3 de los socialistas, José Luis Ábalos. Ha dicho concretamente, Borrás, no descartamos absolutamente nada, ha asegurado la dirigente a la mirada crítica de Telecinco. Bueno, pues yo creo que en este caso tenemos que pensar, como bien has dicho, que tiene puesto la soga al cuello, pero también tenemos que entender que actualmente el poder que tiene Junts sobre Pedro Sánchez, sobre el PSOE y sobre las instituciones de este país precisamente viene de la debilidad actual del gobierno. Si hubiera una repetición electoral, si hubiera una moción de censura y entrara otro partido que seguramente sería el Partido Popular con Vox y luego habría una repetición electoral, todo ese poder fáctico que tiene ahora mismo sobre las instituciones desaparecería. Por lo tanto, podría entenderse perfectamente que Junts aprieta, pero no ahoga, es decir, nunca va a matar a Pedro Sánchez. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta, al final, de dónde viene en este caso Junts, de dónde viene Puigdemont. Puigdemont viene de estar imputado precisamente por el tema de la corrupción, por lo tanto ellos no van a ser quienes le digan a Pedro Sánchez que si está ahora mismo inmerso en procesos judiciales que podrían tener una escalada incluso a mayores, de que podría tener incluso a un exministro en la cárcel socialista, como es el caso de José Luis Ábalos, pues realmente no creo que sea su problema. Su problema siempre, por lo menos, podemos decir que ha sido el mismo, ha sido la independencia de Cataluña y saben que está más cerca con el gobierno de Pedro Sánchez de lo que está con cualquier otro gobierno. Luis María Pardo, te pongo sobre la mesa otra declaración de Laura Borrás. Ha dicho que ellos han cumplido con el pacto, que ahora le toca a él. Bueno, lo que está claro es que en Suiza se pactaron una serie de cáusulas y de condiciones las cuales Junts, al parecer, va cumpliendo con ellas y quien no está cumpliendo o quien no está respetando ese pacto es el Partido Socialista. Yo estoy convencido que la visita de hace algunas semanas de Puigdemont se encontraba dentro de ese pacto. Es decir, ahí estaba la visita a Cataluña cuando fue y hizo todo la parafernalia esa de que se iba a entregar y no se entregó. Y ahora, pues bueno, no sabemos muy bien el porqué. El Partido Socialista no cumple el pacto, que es la independencia de Cataluña y lo que vamos a ver las próximas semanas es un tira y afloja, pero que yo dudo mucho de que Junts ni el Partido Nacionalista Vasco vayan a apoyar a cualquier moción de tesura que haya contra Pedro Sánchez, porque al final Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es sobrevivir como sea a este vendaval porque si no se va a llevar a él y al Partido Socialista. Sin embargo, parece que los emisarios del presidente del gobierno están viajecitos a Zurich para salvar la legislatura. Efectivamente, es que al final Cerdán, que se nos había olvidado entre tanto movimiento en el PSOE, que había sido muy famoso con el tema de la investidura de Pedro Sánchez, pero que había desaparecido totalmente del mapa donde está, Cerdán en estos momentos. Pues bien, ya lo hemos visto que estaba negociando con Junts, porque recordemos que hay no solamente la derivada de si se mantiene el gobierno de Pedro Sánchez, sino también los presupuestos generales del Estado que están encima de la mesa. Recordemos que todas las ayudas, todos los planes de vivienda, esos cheques millonarios para regar a las instituciones, incluso hasta el presupuesto de cara a prensa y de cara incluso a las subidas de impuestos para poder seguir regando sus chiringuitos al gobierno, dependen precisamente de que se aprueben unos presupuestos generales del Estado. De hecho, hoy, hace escasamente un par de horas, se ha llegado a, por lo menos ha dicho el ministro de Economía, que se ha llegado a un acuerdo con Bruselas para subir los impuestos, aún más si cabe los españoles, por 4.500 millones de euros. Es decir, no solamente es que tengan que pagarse a sí mismos los chiringuitos, sino que encima tienen compromisos adquiridos. Por lo tanto, es una obligación que van a ceder todo lo que sea posible con Junts de cara a esta legislatura. No solamente para que sobreviva Pedro Sánchez por lo personal, sino también para cumplir con todos los compromisos que tienen con sus aliados. Señoras y señores, cargos del PSOE ya perciben una sensación de fin de ciclo. Disipado el shock inicial por la atribución por parte de la UCO a José Luis Ábalos de un papel relevante y de responsabilidad dentro de la trama criminal que se investiga en el denominado mediáticamente caso Coldo, la sensación que se va imponiendo en el PSOE es el del pesimismo y la incertidumbre. Las fuentes consultadas son incapaces de trazar una estrategia a medio plazo y se lamentan ante la incapacidad de prever que depararán las sucesivas entregas de la secuencia corrupta. Todavía quedan teléfonos por volcar. Es impredecible, señala un dirigente consultado, cuando se le pide calibrar los márgenes del escándalo que está viviendo el presidente del gobierno, su familia y su gobierno. Bueno, decía a Mariano Arrajoy, ¿te acuerdas cuando le dijeron lo de váyase y tal? Hombre, yo, con lo que estamos viviendo en las últimas semanas... Bueno, ¿y quién defendió la moción de censura? Es que, claro, se nos olvida que el adalid de la defensa anti la corrupción era el que hoy, precisamente, es el foco de atención de todos los casos. La hemeroteca, como tiene tan mala baba, vimos en este programa, en el Mundo al Rojo, recientemente, no recuerdo si fue a... Puede ser ayer o la semana pasada, vimos una serie de vídeos con, efectivamente, un más joven presidente del gobierno afeando la corrupción al PP con todos los datos para que se marchara del gobierno, que dices, pero, qué tremendo, ¿no? O sea, cómo no se le caen los palos del sombrajo. Y no se le caen. Y no se le caen. Y no se le caen porque tú lo has dicho ahora mismo. Es decir, aquí hay, por lo menos, un centenar de teléfonos y de conversaciones que te van a acabar saliendo a la luz. Yo creo que lo que hay ahora mismo es un 0,1% de lo que la sociedad española va a conocer en las próximas fechas. Yo creo que ya no se puede decir que los españoles no somos maduros y que la democracia es frágil, etcétera, para esconder secretos del Estado, como siempre han hecho durante todos estos años, metiendo losas de cemento para que no se supiera nada. Ahora mismo, el nivel de inmundicia que hay ha llegado a un punto en el cual esto va a explotar como cuando un váter se atranca y va a salir todo. Y es momento de que salga para que la sociedad civil se dé cuenta, no, de lo que hay. Y es muy importante... Qué descriptivo has estado. Bueno, es que creo que debe ser así. El otro día yo puse un símil que era que Sánchez tiene un chubasquero, que da igual que llueva mierda, porque al final le resbala, pero claro, eso, ahora mismo ya, la sociedad yo creo que ha llegado a un punto que ya no aguanta más. Es decir, lo que estamos viviendo sale de nuestro dinero público, sale de nuestros impuestos, sale de las inspecciones... Los que nos pretenden subir más todavía. Y sale de todas esas exacciones que nos hacen y la gente ha llegado a un punto, autónomos, profesionales, todo el mundo ya ha dicho, no aguantamos más. Es decir, no podemos continuar así. Y un dato, no podemos olvidar lo que decían ellos cuando no estaban al mando del gobierno. O sea, hay que recordar cada día aquello que decían y que la lucha contra la corrupción se ha convertido, no en la lucha contra la corrupción, sino en la corrupción pura y dura. Pues miren, vayan echando cuentas, amigos, La trama Sánchez está investigada por 16 delitos de corrupción con penas de... Calculen. Hasta 66 años de prisión. ¿Cómo lo escuchan? Miren, la trama Sánchez, que abarca cuatro casos principales ahora mismo, bajo investigación en distintas instancias judiciales, agrupa hasta 16 delitos de corrupción con penas de prisión que alcanzan. Somadas todas ellas, hasta 66 años de prisión. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, enumeró en su comparecencia del domingo en Génoma todos estos presuntos delitos que habría cometido miembros del Ejecutivo del PSOE y del entorno más cercano al presidente del gobierno, como, por ejemplo, su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Azagra. Pero esperen, que también escuchaba, incluso ayer, que hasta el padre no había hecho unas declaraciones y ahora las hago. Bueno, en fin, esto es un pitorreo. Bueno, pues que recordemos, citando la prensa que teníamos hace un mes, es decir, que el problema está en que hay tanta actualidad que es muy difícil seguirla y, sobre todo, mantenerla en el foco. Recordemos que al hermano de Pedro Sánchez, según salía en un medio, no se le había hecho la investigación de Hacienda y no había declarado en tres años seguidos. Digo, oye, si yo me es imposible que Hacienda no me pille si no hago la declaración un año, ¿a qué español le ha ocurrido que no un año, sino tres años seguidos no le pillen por no hacer la declaración de la renta? Digamos que entre todas las cosas que han ocurrido en ese entorno es de lo menor que hay, pero bueno, digamos que se han dado muchísima serie de casualidades, por lo tanto, lo del padre, pues bueno, pues otra más, ¿no? No, es por sumar, es La Familia y una más, que era una... La Familia y una más, que era una saga de películas de hace 500.000 años, pero bueno, que representaban muy bien a la sociedad española. Es que al final, yo ni siquiera quiero entrar en los años de prisión, en todos los casos de corrupción, sino simplemente que es que al final lo que tenemos que ser conscientes es que en una de las épocas más difíciles que ha vivido nuestro país ha habido un dinero sin control y que ha habido mucha gente que ha decidido aprovecharse de eso, que se sentía impune y que gracias a que tenemos unas instituciones, como en este caso la Guardia Civil, que a través de la OCO nos ha prestado un foco de luz, porque es muy importante, porque como ahí, muy bien decía mi compañero, al final muchas veces todo esto se mete debajo de una losa, no vamos a comentar mucho, salen pocos detalles, pero es que aquí tenemos el informe íntegro y la verdad, da para una novela totalmente policiaca. Un thriller, ¿verdad? Efectivamente, y al final, ¿qué es lo que trasciende de todo esto? La impunidad, la sensación de impunidad, de lo que hacían con nuestro dinero, del compadreo que había, de las mordidas que podía haber. Y al final, aunque todo esto sea presuntamente, yo creo que con el tiempo iremos viendo que todo eso que era recortes de prensa acaba siendo una realidad. Bueno, pues ese thriller de Iván Campuzano que ha comentado de manera tan certera, yo sumo las vendetas. Ábalos, miren, el PSOE votará a favor de la imputación de Ábalos como prueba, ojo, de que Sánchez desconocía sus negocios. ¿Quieren que les vuelva a leer el titular? Venga, lo voy a hacer. El PSOE votará a favor de la imputación de Ábalos como prueba de que Sánchez desconocía sus negocios. Fuentes del partido aseguran que el presidente del gobierno desconocía las actividades de su ex mano derecha que las noticias le han pillado por sorpresa y confirman que votarán a favor del suplicatorio para imputarle. En fin. Tiene una oportunidad de oro el señor Ábalos de tirar de la manta de la manta que no tira nadie. ¿Por qué? Vamos a ver porque ahora si había un pacto en el cual él podía mantener una cierta impunidad a través de esa inviolabilidad del escaño vamos a ver lo que sucede ahora una vez que el Partido Socialista del que por cierto hay que recordar todos los días que Ábalos era el número 3 y que junto a Coldo tuvieron un papel protagonista en aquel congreso del 2015 en el apoyo a Sánchez y no en vano fue el secretario de organización del Partido Socialista es decir Ábalos era quien más mandaba en el Partido Socialista se le ha olvidado el presidente y hoy en día se le ha olvidado pero subrayo lo que ha dicho Campuzano el informe el informe de la unidad central operativa por primera vez yo creo en democracia señala a que hay un número 1 en el cual Ábalos de acuerdo Aldama Coldo etcétera reportaban de alguna manera a este número 1 esto es esto es gravísimo esto es gravísimo entonces si el número 1 es presuntamente el presidente Sánchez por mucho que quieran decir por mucho que nos intenten convencer de que no era conocedor Ábalos era ministro de transportes cuando la señora Delsi Rodríguez pisó el territorio Schengen violando sanciones internacionales con la aprobación del presidente Ábalos dio conocimiento al presidente del gobierno Ábalos se desplazó al ministerio en unión de Aldama de Coldo y de otras personas y todo eso es innegable a día de hoy de que por parte de las autoridades gubernamentales no se tuviera conocimiento eso es gravísimo pues después de escuchar a Luis María Pardo si les parece vamos a echar unas risas vamos a escuchar a Marichus Montero que dice que la corrupción no puede tener cabida en una democracia es por ello que les hablaba de legitimidad y de eficacia pero la democracia también tiene que dar la batalla de la ejemplaridad los casos de corrupción los abusos de poder no tienen no pueden tener cabida en una democracia desde luego no es la nuestra es la española donde la ciudadanía tiene que saber que contamos con recursos y con medios para intentar yo creo que es suficiente quería que se rieran un rato y yo creo que lo hemos conseguido ¿verdad? en este caso a ver que corrupción en estos términos en estos días completamente cuando está saliendo lo que me sorprende es que no se sonroja no por ella porque ella puede no tener nada en este momento que también reconozca que ella es ministra de Hacienda y que al final en última instancia el ministerio de Hacienda es el que firmaba todos los pagos cuando era el tema de la pandemia como al final pagan y ojo con el hermano de Sánchez que Marichus Montero es escudo pero bueno aún así yo entiendo que al final ella dice bueno yo voy a hablar de corrupción el PSOE está haciendo lo que tiene que hacer cuando todos estamos viendo el elefante en la habitación pero bueno tienen que adoptar ese discurso de opinión sincronizada de los ministros después de todo lo que ha ocurrido pero fíjate que dentro de ese abuso de poder porque es la segunda palabra ya no solamente hablan de corrupción hablan de abuso de poder cuando yo todavía hay una duda que todavía nadie me ha resuelto porque incluso hemos escuchado a la ministra bueno a la portavoz ministra Pilar Alegría que dice oye en este caso Pedro Sánchez una vez conoció el caso del Delsigay de Delsigay que venía que no podía venir que le dijo a Avalos que no no podía entonces entonces porque se dio la reunión porque fue con Coldo pero también porque la recibió y estuvo horas con ella para evitar para evitar una crisis diplomática pero para evitar una crisis diplomática no hace falta que se baje la señora del avión pero recordamos Iván y considero importante que también tuvieron la cara dura de decir que no no que el avión no aterrizó pero oiga que hay imágenes fíjate que ahí incluso me gustaría dar un detalle el otro día estaba escuchando una tertulia y además era una exdiputada canaria y lo decía claramente que incluso la excusa de que el piloto tenía que descansar no era posible porque al final todos los vuelos programados en España de cualquier vuelo internacional que luego tiene que ir a Latinoamérica o incluso a Estados Unidos siempre esa parte de descanso de 24 horas la hace en Canarias no la hace en Madrid por lo tanto ya incluso propia gente que viaja todos los días desde Canarias a la península o que hace vuelos internacionales sabe que eso es mentira luego vamos a abundar por supuesto en este episodio tremendo de corrupción del presidente del gobierno con Delsi Rodríguez además hermanándonos con la barbarie de Venezuela en Luis María Pardo muy interesante las claves de la querella del Partido Popular contra el PSOE por financiación ilegal en la querella los de Fijó apoyan su acusación en una noticia publicada por The Objective este pasado jueves en la que se recoge el testimonio de dos informantes anónimos que aseguran que Rivas habría usado a Aldama para conseguir del gobierno una licencia para que su compañía Villafuel se convirtiese en una operadora de hidrocarburos para el avance en la obtención de la autorización ambos se habrían reunido con Coldo entonces recordamos asesor principal en el Ministerio de Transportes Aldama que precisamente está ahora mismo en prisión por su supuesto papel en un fraude de IVA de más de 100 millones en este sector le habría pedido a cambio de la gestión y su intermediación 600.000 euros esta cantidad refleja la acción penal citando la noticia le habría sido abonada al expresidente del Zamora Club de Fútbol a través de transferencias y entregas de dinero en efectivo la pregunta que yo realizo y si y si los que hablan se callan o no aparecen o dicen que de lo dicho nada o se retractan en qué situación se va a quedar tú hubieras apoyado esa decisión del PP a ver nosotros no conocemos la querella que ha interpuesto el Partido Popular en el juzgado número central número 5 de instrucción ante el magistrado Pedraz lo sabemos por vosotros por los medios de comunicación sabemos que ha sido presentada por financiación irregular y por otros delitos pero yo desconozco absolutamente la fundamentación jurídica de por qué disparan al Partido Socialista lo hablo desde términos jurídicos no desde términos informativos y me gustaría saberlo me gustaría saber qué conoce el Partido Popular que no conocemos el resto porque desde luego algo conoce mucho más que nosotros para señalar directamente a un partido como es el Partido Socialista de supuesta financiación irregular ahora bien ahora bien ¿quiénes son los actores de esta nueva trama de hidrocarburos? ¿has nombrado Aldama? ¿has nombrado Coldo? ¿has nombrado el Partido Socialista? ¿has nombrado 600.000 euros? es decir volvemos siempre a las influencias de este conjunto de personas con un nexo común y el nexo común pues es el Partido Socialista porque hacían negocios supuestamente con la órbita del Partido Socialista ahora deberán aclarar el qué hacían se supone siempre por supuesto esta querella siempre basada en esta información de Objective esta entrega de dinero dice el informante que es en el que yo tengo serias dudas dice que este dinero se realizó en la segunda planta de la sede nacional de los socialistas situados como saben en la madrileña calle de Ferraz insisto y si estos informantes se retractan bueno es difícil yo creo retractarse me imagino además hay muchos periodistas implicados yo entiendo cuando una noticia de este calibre llega a un diario como de Objective es una noticia que se revisa muy seriamente porque no puedes dar una exclusiva de este tipo sin estar todo muy muy contrastado y tenerlo muy claro y yo entiendo no 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 digo que el medio no lo haya realizado que estoy absolutamente convencida de que sí pero ojo es que vivimos en una situación peligrosa y donde dije digo digo Diego no estoy hablando del medio ni muchísimo menos pero esa persona que le ha dicho eso al medio entendemos que se pone en una situación a sí mismo desde el punto de vista jurídico pues muy complicado porque admite haber hecho cohecho porque ha digamos pagado en negro a un partido político ha pagado a una persona y además a esa persona en funciones de actividad pública es decir o ministro o asesor ministerial por lo tanto por A o por B ha cometido cohecho y eso pues puede llevar varios años de cárcel es decir está admitiendo un delito y un delito bastante grave por lo tanto puede echarse para atrás por miedo pues no lo sé pero yo entiendo que cuando ha admitido eso es porque cree o que le van a pillar o porque tiene algo o porque le han amenazado o porque se siente inseguro sino ¿qué motivo lleva una persona a admitir cohecho? y hay un dato objetivo en los últimos años Teodjeti ha acertado siempre insisto no es el medio al que yo me estoy refiriendo yo estoy refiriendo a otras cuestiones que a lo mejor nosotros naturalmente no podemos precisar y que tiene que ver al factor humano tiene que ver al miedo tiene que ver con el chantaje y tiene que ver una situación de una España francamente complicada ¿por qué si no alguien va a admitir un delito que conlleva prisiones? que estamos hablando de un delito que puede llevar corríjeme si me equivoco de 6 a 10 años de prisión por lo que lleva ¿por qué alguien va a admitir un delito que le puede llevar a 10 años de prisión? Borja Semper yo ayer no le veía muy convencido pero que lo mismo ha sido una idea mía Borja Semper también decían que claro que está más que justificada una moción de censura pero que no tienen apoyos pues Vox ha dicho que sí cuanto a la primera cuestión nosotros apoyaríamos una moción de censura presentada por el Partido Popular si se comprometen a la convocatoria inmediata de elecciones y que no hay ningún tipo de pacto con Junts porque si resulta que vamos a quitar a Sánchez para poner otro gobierno de distinto color pero que siga condicionado por el separatismo pues no estamos haciendo nada nosotros no solamente queremos echar a Sánchez queremos echar a Sánchez y ofrecer una alternativa bajo nuestro punto de vista pues me parece bastante inimaginable que Junts apoye una moción de censura a cambio de nada porque está demostrado que el separatismo no da nada a cambio de nada y nos resulta un escenario pues bastante pues inimaginable en caso de que votasen ellos a favor pues no les parecerían suficientes las cesiones al separatismo nosotros no queremos ninguna y por eso nosotros lo que le exigimos al Partido Popular es que en caso de que bueno pues está claro nos interesaba fundamentalmente esta idea de sí siempre y cuando Fijo se comprometa a convocar elecciones es obvio es decir ante una situación de tal calado y de emergencia en la cual podría convocarse una moción de censura yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que lo que tendrían que hacer es convocar elecciones claro pero yo lo que no termino de entender es este condicionamiento que ahora plantea Vox cuando si lo que quieren es convocatoria de elecciones justo en el momento en el cual haya esa moción de censura que más le da cuáles son los socios con los cuales se configura esa mayoría para hacer un adelanto electoral es que realmente no tiene ningún sentido claro y además es el presidente del gobierno es decir ante una moción de censura ya pueden pactar y engañar a Junts como quiera que al día siguiente es el presidente del gobierno quien convoca las elecciones por tanto es un poco un presupuesto si me permite la expresión absurdo porque al final si se negocia incluso con quien sea una convocatoria o no lo importante es que se llegue al acuerdo que se llegue que al día siguiente coja el presidente del gobierno que sea y convoca las elecciones efectivamente por lo tanto es otro dragón más de Vox al Partido Popular de nosotros no queremos con vosotros nada ya lo vimos en las comunidades autónomas han amenazado a los ayuntamientos y al final hacen todo este tipo de jugadas porque intentan tener un atisbo de intentar diferenciarse el Partido Popular e intentar recuperar esos votos que han perdido e incluso con esos cambios que hemos visto en la Comunidad de Madrid Ay señora apañaos estamos el problema ya no solamente es quitar de en medio al presidente del gobierno que está llevando a la ruina a España el problema es quien se va a hacer cargo de España en fin recuperamos la trama de Delsi Rodríguez del presidente del gobierno de un avión de 40 maletas y de un marrón importante miren Aldama preparó la cita con Zapatero y con Sánchez con motivo del viaje de Delsi a Madrid ya saben que Zapatero es hijo político de Satanás y Satanás es Zapatero el nexo corrupto de la trama de los hidrocarburos y del fraude de las mascarellas según la Guardia Civil doctor Aldama organizó un encuentro entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez el expresidente Zapatero y la vicepresidenta de Venezuela Delsi Rodríguez concretamente en un chalé de la embajada de Venezuela en Madrid coincidiendo con la visita frustrada de esta última España voy a volver a recordarles la fecha enero de 2020 bueno Zapatero es el canciller de Maduro claro claro es un ministro de asuntos exteriores de facto por tanto era lógico que hubiese una reunión entre el ministro de asuntos exteriores de Maduro Delsi que es la vicepresidenta y el presidente del gobierno o sea si lo mires así has hablado de 40 maletas del viaje de Delsi de los lingotes de oro del acuerdo etcétera parece la cueva de Alíba es brutal y luego además tienes ahora que lo dices así de corrido dices es verdad es brutal y durante cuatro años que me equivoqué cuatro años sea con múltiples informaciones periodísticas desde diferentes medios que han habido por no nombrarlos que han investigado resulta que todo lo que habían dicho se ha cumplido y que todo ha sido cierto la pregunta es que traía el avión de Delsi traía dinero traía oro traía contratos traía tráfico de influencias qué responsabilidad tienen todas las autoridades que intervinieron para facilitar y violar el derecho internacional con sanciones impuestas por la Unión Europea y si de esas responsabilidades pudiera haber un tráfico de influencias para favorecer determinados negocios de Venezuela con petróleo con oro o con lo que fuera esto es lo que hay que aclarar la justicia dio carpetazo lo cerró cerró pero yo creo que ahora como hemos pedido nosotros de justicia Europa se tiene que haber una pieza separada para investigar qué pasó en ese viaje quiénes son los responsables y llevarlos a la justicia siempre al final si te das cuenta igual que hablábamos antes de Aldama hablamos de Córdoba hablábamos de Ábalos ahora siempre aparecen los mismos de siempre aparece Zapatero aparece Pedro Sánchez aparece Delsi y al final yo creo que hay un esquema muy bueno que hizo el mundo el otro día explicando las relaciones que existen entre todos ellos y que lo que parecía que eran piezas separadas con este informe de la OCO pues lo que hemos visto es que realmente había más relación de la que pensábamos entre todos ellos y tenemos que recordar como bien has dicho que Zapatero es el máximo exponente de relaciones con España para temas internacionales con China es decir que realmente al final Zapatero siempre está en el ajo y cuando hablamos de hidrocarburos alguien se piensa que un ministerio socialista va a dar una licencia para exportar respecto a Venezuela sin que pase antes por en este caso Zapatero es una pregunta que yo dejo abierta creo que el espectador se puede hacer la idea por otro lado alguien piensa que desde el ministerio en este caso Ábalos de por medio va a venir y va a decir oye yo no acepto esto sin que antes me diga ok Pedro Sánchez porque previamente le he dado el ok José Luis Zapatero pues yo es otra pregunta que planteo y también una parte muy importante ¿por qué Delsi Rodríguez decide venir a Madrid? es decir volvemos a lo mismo podía haber ido a Canarias hubiera sido una parada estándar y hubiera igualmente tenido tiempo ¿por qué decide venir a Madrid con esas bolsas que todavía nadie sabe lo que hay? pues son preguntas que todavía no nos tenemos bueno el caso es que Vox pide reabrir el Delsi Gate y acceso a las grabaciones de la cita con Ábalos en Barajas fíjense que defensa niega en un escrito que el CNI alertase de que Delsi Rodríguez no podía pisar Barajas Javier Pérez Roldán buenas noches hola Javier sí muy buenas noches hola Javier muy buenas noches la que tenemos organizada con Delsi las maletas Ábalos el presidente del gobierno y un cúmulo de mentiras es muy interesante por una parte la posibilidad de abrir de reabrir el Delsi Gate no sé cuál es tu opinión como abogado si te parecería interesante dadas las circunstancias en las que nos encontramos en este momento es lo que está pidiendo Vox para tener acceso pues al resto de la documentación cintas grabaciones cuál es tu opinión Javier vamos a ver en primer lugar yo creo que hay un análisis deficiente de lo que está pasando con el tema de Venezuela y digo por qué porque aquí constantemente se está hablando de corrupción no es que el tema de Venezuela va más allá es alta traición a España es decir España con el gobierno socialista lo que está haciendo es velando por los intereses de Venezuela bien están trabajando o actuando en España como si la metrópoli fuera Venezuela y España una simple colonia bien y bueno pues regalan aquí a los aborígenes de aquí baratijas en este caso pues oro dinero etcétera procedente del petróleo porque España debe tener unos intereses propios en Hispanoamérica y en Europa pero no estar vinculado a los intereses de Venezuela que es lo que se está haciendo todo ese dinero que en efecto produce corrupción pero lo está aportando Venezuela para que España internacionalmente apoye a Venezuela no denuncie las actuaciones de Venezuela en contra de la libertad cómo está matando a la población de hambre cómo está persiguiendo a cualquier disidente político entonces esa es la primera cuestión que yo quiero dejar clara porque veo que aquí tiramos a la corrupción y no nos damos cuenta de que nos hemos convertido España por desgracia en esbirros de Venezuela y la segunda cuestión es lo de la apertura de la investigación de Delfi yo creo con Vox que sí que se debe investigar ese tema pero no tanto en una reapertura del procedimiento que en su día se intentó sino precisamente en la trama ¿por qué? porque es que todo está interrelacionado porque aquí Aldama es el nexo de unión de todos los comportamientos bien anda por medio de Europa bien que a su vez está en el tema de las mascarillas entonces creo que no podemos diversificar en diversos juzgados bien todas estas actuaciones habrá que abrir dentro del mismo bien piezas separadas la cuestión es ¿dónde? y digo ¿por qué? porque como el juzgado central de instrucción número dos ha pedido ya tiene intención de elevar al supremo la causa por estar a valos bueno pues no sabemos si va a seguir la instrucción en alguna pieza el juzgado central de instrucción si va a ir todo al supremo habrá que ver un poco cómo se va cómo se va centrando este tema y otro tema fundamental es que muchas veces y en esto incluso puedo hacer por así de hacer una crítica Vox vamos a ver los temas jurídicos hay que pensarlos despacio hay que meditarlos despacio muchas veces se actúa al calor de lo que acaba de publicar la prensa o al calor de lo que acaba de salir en una investigación y hay que ir pensando los cauces procesales más adecuados para que al final se haga justicia y se pueda condenar a los culpables porque muchas veces una actuación prematura bueno pues hace que una instrucción pueda ser deficiente antes de despedirnos si quisiera sondear por favor su opinión tu opinión sobre la querella interpuesta por el partido popular al partido socialista justamente me ha dado la idea escucharte el desarrollo que realizabas lo que tienen que tener en cuenta los partidos políticos cuando quieren realizar una querella ya no claro bueno esta querella del PP todavía no se sabe el contenido íntegro es algo diferente a lo de Delsi porque lo de Delsi ya en su día se habló de ello se intentó una instrucción bueno se intentó hubo unas denuncias y ahora ha vuelto a salir en un informe de la UCO en cuanto a la actuación del PP yo si veo acertado que parece ya sospechas de que hay puede haber una financiación ilegal y entonces hay que abrir una actuación de la financiación ilegal para poder realizar una instrucción que se acopien pruebas etcétera etcétera creo que a lo mejor también es un poco prematuro pero también comprendo que es un tema nuevo que ha salido porque ya no estamos hablando de que determinados líderes o cargos políticos del PSOE se queden dinero sino que parte del dinero deriva al PSOE y por tanto en efecto hay que hacer nuevas pruebas que la UCO realice una investigación intensa y extensa entonces bueno pues está bien el iniciar un procedimiento aunque no sabemos muy bien ya digo el contenido de la querella porque no ha sido publicada en su integridad Muchísimas gracias Javier Pérez Roldán por esa información ese análisis y también esta opinión sobre una querella que está en la boca de todos pero de la cual apenas sabemos nada Javier Pérez Roldán un placer muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Un saludo gracias Ábalos en la lupa de la UCO solo se han visto 26 dispositivos de los 170 incautados por favor no pierdan de ojo estas cifras eh miren la investigación que empezó con la llamada trama de las mascarillas ha destapado una red de sobornos de tráfico de influencias en la que Ábalos podría haber tenido un papel central y es que las pruebas recogidas hasta el momento han señalado que Koldo actuaba como intermediario entre Aldama y Ábalos valle a Triángulo Amoroso facilitando la adjudicación de contratos públicos a empresas controladas por el entramado durante la crisis del COVID-19 26 dispositivos señoras y señores se han visto de 170 incautados que podemos esperar de de estos dispositivos que utilizaban esta panda de golfos de golfas y de golfes cuando estábamos viviendo una pandemia para olvidar que golfos y que golfos pues que solo sabemos un 10% y mira y mira donde estamos con un 10% estamos aquí imagínate no quiero saber con un 50 y con un 100 efectivamente yo con si pensamos que tenemos ya más de 200 200 páginas de informe de la UCO 222 si no me falla la memoria tan solo con estos 20 y pico móviles pues hombre entiendo que con que solo la mitad de los móviles sean útiles porque la otra mitad sean descartables o se repitan conversaciones o demás yo creo que la gravedad del asunto si todo va en la misma dirección va enfocado a las mismas personas va a aclarar yo creo que porque esta es una trama que ha aparecido pues hace nada el tema de los hidrocarburos si profundiza más en el tema de los hidrocarburos incluso puede que aparezcan nuevas tramas paralelas a esta cuestión pues yo creo que lo gobierno en cualquier país normal porque esto no es un país normal ya nos ha quedado claro hace tiempo pues debería de dimitir pero está claro que su única estrategia de defensa es precisamente mantenerse donde están ahora mismo porque es la mejor manera de defenderse y a un punto que no hemos tratado pero recordemos que en cosa de una o dos semanas probablemente podamos ver al fiscal general del estado imputado que al final es el que imparte la directriz última de la fiscalía en todas las causas de España incluidas estas también que parece que a la gente se le olvida entonces bueno yo ahí pues pues veo que simplemente es la estrategia de resistir contra todo contra todos salga lo que salga bueno pues evidentemente si estamos en la superficie fíjense como estamos ni les cuento si nos metemos en profundidades pero mire vamos a ir dando más datos y vamos a ir situándonos de acuerdo la empresa de fuel del clan Aldama logró la licencia gracias a Coldo bueno pues esta empresa multiplicó por 20 su beneficio miren es que no tengo que darle más datos es que yo creo que está claro ¿no? todas las empresas que luego se juntan Aldama tal tal luego tienen beneficios ¿no? multiplicó por 20 bueno y el hermano de Sánchez por 5 su patrimonio yo creo que al final hay que arrimarse a Sánchez de millones de euros es un mejor beneficio de su historia bueno es cuanto menos llamativo lo que está pasando en este país y claro ¿os acordáis cuando decían denuncia falsa el fango tal bueno ahora ya no lo dicen están callados se han callado porque claro o sea incluso el caso Coldo y todo que era acordaos Avalos hace un año bueno un año no hace 6 meses en los programas de televisión donde iba donde venía a decir que bueno que si la ve que tal mueve el hijo que si no sé qué o sea una serie de cosas que creo considerar que tratan a los españoles como si fueran auténticos pues no sé monos y esto y esto esto tiene que hacer recapacitar a la sociedad española no nos dejemos engañar otra vez más Luis María Pardo pues suscribe lo que pensamos todos que nos han perdido el respeto pero efectivamente esto tendría que servir para algo porque nos toman por el pito del sereno la impunidad con la que llevan trabajando entiéndase naturalmente la ironía esta panda de golfos de golfas y de golfes en fin es legendaria pero también nosotros tenemos mucho que ver en todo esto ni se muevan porque tenemos que contarles muchas más cosas algunas no se las van a creer otras les van a enfadar y otras pues mire ya de perdidos al río que quieren que les diga esto no se sostiene hacemos un alto en el camino regresamos enseguida pero les quiero dar un consejo a aquellas personas que quieran perder un par de kilitos de más y además que lo quieran hacer oiga rapidito en 48 horas si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas no vas a pasar hambre porque el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida con Iván Campuzano con Luis María Apardo y con todos ustedes no nos pueden faltar ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol ¡Gracias!